El Instituto Nacional de Geografía Informática El Sanamás en puro desarrollo social fueron en tres años 141 millones de pesos invertidos en Axel. Y vamos por más. Claro, vamos a ir trabajando por todos los municipios y con toda la pasión que merece nuestro Estado, con todo el corazón para nuestra gente. Su gobierno ha mostrado preocupación porque Salud y Potosí y las comunidades de Salud y Potosí salgamos del cajón de los reprobados. Prueba de ello es la acción que se está realizando hoy en Tamazunchale y sin duda que se va a seguir realizando en el Estado. ¿Qué más tenemos en educación, señor? Bueno, ahorita estamos ahí negociando, estamos con un proyecto también muy ambicioso porque hay que cristalizar y la idea es que podamos detonar 10 mil becas para nuestros jóvenes en educación superior, sin costo para ellos, con hospedaje, comida y aparte el estudio. Y ya 10 mil lugares a la educación profesional, pues créame que es una condición inédita para el estado en nuestro Estado y que viene ni siquiera es significativo, de veras estamos en una condición verdaderamente dramática porque de cada dos potosinos uno solamente tiene terminada primaria o secundaria. Y de nivel medio superior, en la capital y en la zona metropolitana, 27 de cada 100 jóvenes puede llegar a educación media superior, pero si salimos de la zona metropolitana, solamente 9 de cada 100 jóvenes tienen la posibilidad de llegar a una educación media superior. Por eso estamos haciendo esfuerzos muy importantes, ya tenemos la Universidad Indígena, hoy el campus huasteco que arranca ya en agosto, seguramente en abril ya estaremos en instalaciones propias, pero con una visión de crecimiento que la propia ciudadanía va a demandar y va a ir como pasó en Valles, como pasó en Río Verde, como pasó en Matehuala, ir creciendo y generando diversidad y acomodando a nuestros jóvenes. Otra hora de veras en condiciones muy adversas para salir de la comunidad a la gran capital a poder acercarse a un estudio superior, que a veces a pesar de los esfuerzos y los logros, pues terminaba con la no conclusión por condiciones económicas o de distancia y que hoy estamos acercando la educación superior aquí a nuestra casa, a nuestra gente. Bueno, esas palabras y la expectativa de crecimiento para el Estado, lo vamos a compartir con la gente evanense, pero los evanenses también queremos recibirlo allá, de amigos, que se vaya a compartir con nosotros, que se venga a comer y que se esté un ratito allá con nosotros y que nos platique de lo que se está proyectando, pues no solo para Evanesido, para la huasteca y para el Estado en general, y que nos deje recibirlo y apapacharlo por allá y darle vibras para que siga echándole muchas ganas para el Estado. Bueno, licenciado, yo le quiero decir que después de 90 días de estar en VEDA, hoy de veras viene uno con mucha disponibilidad de estrechar la mano de la gente, de saludarla, de escucharla, pues de seguir siendo servidor de la comunidad. Entonces, no tengan duda, voy a ir a Evano, vamos a seguir entregando obras, vamos a impulsar proyectos muy importantes, porque Evano merece y mucho mejor condiciones de las que ha vivido. Todos, pero ahí levantamos la mano a los evaneses. Ah, claro, ahí voy a estar también del lado de ustedes. El camino para llegar a un cargo de elección popular son los partidos políticos, no hay otra manera de llegarlo, por lo menos hasta ahorita. Entonces, ¿qué les pedo yo? Pues que la gente fuera depositaria de su confianza en quien llenara la expectativa realmente de que tenga la vocación y servicio que requiere nuestra comunidad. Yo les he dicho a todos los candidatos que no veamos los puestos de elección popular como un botín, porque pensamos que de ahí vamos a asegurar tres o cuatro generaciones y dejamos a nuestra comunidad en condiciones verdaderamente críticas económicamente. Yo creo que si actuamos con honestidad, con transparencia, creo que las cosas van a ir dando resultados positivos. Hoy, le digo con mucho orgullo, San Luis Potosí tiene un Consejo Ciudadano de Transparencia único en el país. Y bueno, mi cuenta pública del 2011, solamente no pudimos acreditar 16 millones, que vamos obviamente a aclarar y a solventar, y que no lo logro solventar, lo pondremos a disposición de la autoridad competente. Esto también es inédito para la historia de San Luis Potosí, es la primera vez que una cuenta de gobierno del Estado tiene esta cantidad de señalamiento, de observaciones en monto, cuando creo que lo que estamos haciendo es trabajar con todo el espíritu, con toda la transparencia, con todo el cariño, con todo lo que merece nuestra tierra, nuestra bendita tierra, San Luis Potosí. Señor gobernador, pues muchas gracias por todo, no sé si quiero asegurar algo, yo sé que trae mucha prisa. No, pues amigos de mano, decirles que aquí estamos, aunque no me vean, pero estamos trabajando en los 58 municipios, para toda nuestra gente, y particularmente, como yo he hecho siempre, con una visión de equidad, con una visión eminentemente social, y privilegiando a los que menos tienen. Ese es nuestro compromiso. Muchas gracias, señor. Muy amable de su parte. Muchas gracias. Muy amable, mi querido Luis Chaví, gracias por todo el apoyo. Hombre, ahí estamos, cuente conmigo. Me acompaño aquí con Manuel Mauri. Gracias. Gracias por todo. Gracias.